¿Están listos? ¡Uno! ¡Yeah! ¡Suscríbete! Esperemos que todo salga bien. Estamos a la espera de poder organizar bien nuestros grupos, ya que tenemos que tener un equipo. Acá tenemos un grupo pequeño, posiblemente juguemos con ellos. Es muy importante cubrirse todo el cuerpo, ya que puede impactar en cualquier parte y producir hematomas graves. Por eso es muy importante también protegerse los ojos. Obviamente vamos a usar máscaras para eso. Tenemos varias instrucciones importantes que debemos seguir si no queremos salir lastimados. Falle uno que el otro es su coste, para evitar cualquier accidente, cualquier molesto. Un chupete te doy una semana. Te pegan en la vista desde por vida. ¿Cómo manipulas la marcadora? La marcadora no es micrófono. ¡Pum! La marcadora no es cartel, esto se sale. Mano en el majo y apunten hacia abajo. No tengan el dedo en el gatillo porque puede escapar una persona. Nunca apuntes en el chat porque te escapen. ¡Suscríbete! 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 Seguimos a espera de nuestro turno porque tenemos que esperar al equipo que está acá. Ya nos decidimos y bueno, habrá que estar en equipos distintos. Él tiene el chaleco verde, yo tengo el chaleco negro. Lo cual significa que vamos a ser enemigos allá en el campo de batalla. Es verdad. ¿Y él va a ser mi objetivo principal? Sin piedad. Ya mismo la pones en la marcadora. ¿Vamos a la marcadora de energía? Sí. Vamos a escoger, yo quiero la M16, pero no tiene cargador. Aquí tengo mi marcador. ¿Cómo estás con la tuya? Esa es una M16. Que todo salga bien y que ganes mejor. Tú vas a morir. ¡Oh, rayos! Listo. Avanzada y eliminada. Vamos a ver si todo esto sale bien. El equipo se fue por allá. Y aquí está la calle. No hay que salir del límite porque no hay respawn. No sé si se haya metido por allá. Por allá hay aviones, ¿no? Pero todavía no comienzan. Así que voy a guardar posición para poder atacar. Así que se den cuenta. ¿Están listos? Uno. Ya. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Me llegaron. Avanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Tu! ¡Si! ¡Quédate ahí! Creo que me quedé sin balas ¡Oh, Deus Koch! Por lo que sí que me quedé sin balas no tengo como disparar, solo hacer... ¿Y nada más? ¡No! No tengo balas ¿Será que soy yo? ¿Te dieron? No Oh, rayos Yo no, yo no Normal ¿Cuántos bajaste? Tres, cuatro Contigo creo que también Una gran experiencia pero mi amigo está muerto ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿A cuántos le dices? Cuatro ¿Cuatro? Creo que te di a ti también A mí no me dio nadie, estoy ileso La segunda me dio en el hombro Que sentí el impacto pero no me quedo ardiendo Tú regresaste para volver a seguir Ya veo Y la otra me dio en la cadena más Ah, ya veo Esa sí te quedó, la marca te quedó ahí Me preocupó un poco porque yo voy a pasar a grabar con la cámara de aquí y con la cámara de allá Pero esa de allá creo que solo la tenía en mi foto, no la tenía en vídeo Eso me preocupa, pero Cuando llegue a la casa tengo que ver si está todo en orden Tú saliste ileso Sí O sea, mira Primero se tiene que buscar un punto a dónde ir O sea, a dónde cubrirte, a dónde tener una posición segura Pero resulta que el uniforme está tan bien camuflado que no podías ver a nadie O sea, no podías... Y fue con las gafas Sí, las gafas estaban medio borrasas Pero yo no había alcanzado a ver algo pero ahí vi un tipo que también me estaba dando Así que ahí vi a la chica de Máscara Roja, le vi Qué malo, esto es una chica No le disparen a las chicas Esta fue una grandiosa y muy extrema experiencia que tuvimos aquí en el Paintball Rojo En verdad para ayudar a la primera experiencia que tuve así en la vida real Porque no es lo mismo que los videojuegos Totalmente distinto, es mucho más realista, con mejores físicas y mejores gráficos Y cansa mucho más que el videojuego Por ejemplo lo que ven, estoy sudado completo El equipamiento que llevábamos Él está ileso porque no le hizo nada, más pasó campeando Pero bueno, fue divertido pasar con él para ganar Basta este reto Nos vemos Yao, hasta pronto Chao, cuídate Gracias por participar aquí No te preocupes Definitivamente es algo muy recomendable que sí me gustaría volver a hacer en varias ocasiones Gracias por ver este video, si te ha gustado la denunay Y gracias por participar y que tengas un buen día Chao Chao